Música Continuamos amigos en la mañana de FBTV y ya le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada pero antes quiero mostrarles que en la página 3A del Gérald aparece esta información, señor director, aquí sin haberme puesto de acuerdo con usted, ahí se la dejo Florida busca impedir negocios con Maduro aquí tenemos una fotografía del gobernador Rick Scott y aclara el tema de que el gobernador presentó antes la Cámara Baja que aprobó prohibir intercambios comerciales es decir, estos enchufados que se vienen de Venezuela para acá registran empresas y entonces después empiezan a tratar de hacer negocio con el régimen dictatorial si usted está en Florida no puede hacer negocio con la dictadura gracias señor director, lo voy a quitar bien, estábamos hablando más temprano del uso de la justicia como arma para proscribir partidos políticos para ilegalizar a la disidencia como ustedes saben, el pasado 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington se juramentó el legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano designado como establece la Constitución por la Asamblea Nacional nosotros vamos a conversar con la magistrada Elenis Rodríguez ella es vicepresidenta de la sala constitucional del legítimo Tribunal Supremo de Justicia, ahí la tienen ustedes en pantalla gracias doctora por atendernos es un placer poder tenerla con nosotros en el programa ¿cómo está? muy buenos días, gracias por atendernos buenos días Carlos y buenos días a toda tu radioescucha a todas las personas que de una u otra manera han hecho el seguimiento del trabajo que estamos haciendo nosotros los magistrados legítimos desde nuestras fronteras porque para que todos sepan hay un grupo de magistrados en Estados Unidos otro grupo en Panamá otro grupo en Colombia, Bogotá y un grupo aquí en Chile donde yo me encuentro bien magistrada, lo primero que quiero pedirles es su evaluación sobre las últimas medidas tomadas supuestamente por la sala constitucional ilegítima radicada allá en Caracas donde deberían estar sentados ustedes están sentados un grupo de ilegítimos magistrados y toman la decisión de procribir de evitar que la tarjeta electoral más votada que fue la que recibió el respaldo de la población en el año 2015 no participe en un proceso electoral que también es ilegítimo desde su convocatoria bueno mira en principio yo quiero aclararle a muchas personas que están confundidas de cómo nosotros vamos a ir a unas elecciones en dos meses como lo anunció la Asamblea Nacional Constituyente que es importante seguir recordando que esa Asamblea Nacional es inconstitucional nosotros mismos la hemos desconocido porque su ilegitimidad de origen así se establece en cuanto a su designación cómo fue todo ese evento para escoger esa Asamblea Nacional Constituyente ahora bien con respecto a la decisión de ayer del Tribunal Supremo ilegítimo ok porque ellos sí son los usurpadores que están ocupando nuestra posición allá es importante recordar que uno de los principios uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución que está establecida en su artículo 6 es la forma de que la forma de gobierno es de participar y las elecciones lo que buscan es motivar a los ciudadanos para nosotros ejercer ese derecho al voto pero ¿qué estamos viendo ahorita? ¿qué está pasando en Venezuela en este momento? bueno tenemos una oposición que está desmotivada están ellos el gobierno está aprovechando que la oposición está atomizada hay una pluralidad de pensamientos de si ir a votar o no ir a votar ¿qué busca el gobierno este con esa decisión del Tribunal Supremo? porque es el gobierno porque en Venezuela de los cinco poderes solo funciona uno el ejecutivo que le da la orden a el poder judicial ¿qué es lo que están buscando? excluyendo a la tarjeta más votada en el año dos mil quince que es la tarjeta de la unidad bueno simplemente lo que están buscando es que ellos saben que el candidato de la unidad el venezolano así no simpatice o no conozca o no esté de acuerdo con ese candidato por su condición democrática va a ir a votar por ese candidato y lo que busca el gobierno es precisamente confundir a la gente quieren automatizar eso con veinte mil tarjetas para confundir al elector y buscar así desmotivar más a los ciudadanos de que vayan a ejercer ese derecho al voto el elector viendo que hay tantas trabas en ese proceso electoral bueno tiene esa confusión o esta desmotivación de si ir o no ir a votar pero de todas maneras yo te quiero decir que ese proceso electoral es ilegítimo primero por quien lo convoca y en segundo lugar es que en ese diálogo que se estaba llevando a cabo en república dominicana que se estaba discutiendo ya una de las condiciones de ese diálogo era precisamente de ir a unas elecciones con un proceso electoral que sea transparente y de la noche a la mañana la asamblea irrita e inconstitucional que está formando parte en ese diálogo unilateralmente convoca a unas elecciones burlándose incluso de cancilleres que de buena fe formaron parte de ese diálogo le dieron la patada a la mesa y lo único que buscan es desmotivar a los ciudadanos y porque ellos saben Carlos te voy a decir algo ellos ya tienen decantado que no nos olvidemos que ellos tienen como dos millones de personas con doble sedulación y se pudo probar con el caso del colectivo que cayó abatido en la masacre del Junquito que tenía doble sedulación esa persona con esas dos cédulas votaba dos veces en su mismo centro de votación entonces ellos lo que buscan es que como ya ellos tienen asegurado esos dos millones de votos porque tienen doble sedulación por eso es que además de las sanciones que ya ellos saben que no pueden salir de Venezuela porque donde vaya ellos van a ser aprendidos por corruptos entonces y quieren engañar también al pueblo de Venezuela diciendo de que la Unión Europea de Estados Unidos está sancionando a Venezuela no están sancionando es a los corruptos no a los venezolanos sino a los corruptos me permite interrumpirla porque usted misma decía hace un minuto que este es un proceso convocado de manera irrita de manera ilegítima de manera ilegal nosotros leemos hoy en la prensa que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos dice que va a desconocer un gobierno producto de esa elección porque es una elección poca o transparente con las reglas no claras para quienes participen ya la Unión Europea dijo lo propio el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence también habló sobre la forma ilegal de la convocatoria de este proceso electoral se me ocurre preguntarle ustedes como Tribunal Supremo de Justicia pueden darle una sustentación jurídica internacional a los factores de la oposición si decidieran no presentarse ante estas elecciones mira Carlos nosotros este tribunal la primera decisión que salió desde Estados Unidos con la ponencia del presidente del tribunal supremo legítimo el magistrado Miguel Ángel Martín la primera decisión fue precisamente en donde nosotros decimos que la asamblea nacional es además de que es inconstitucional nosotros estamos diciendo de que todo acto convocado y que provenga de esa asamblea nacional constituyente irrita e inconstitucional todos esos actos son nulos de nulidad absoluta y yo lamento hace poco también fui entrevistada por este medio y le envié un mensaje a nuestros hermanos venezolanos que forman parte de la mesa de la unidad si alguien ha creído en el voto es quien te habla siempre incluso cuando se hizo hubo las elecciones para gobernadores las que salieron ahorita esta servidora desde yo me encontraba en Bogotá me hicieron una entrevista y yo llamé al voto ¿por qué? porque yo soy demócrata pero ya le dimos demasiadas oportunidades a a esos diálogos que se están llevando que realizando no desde este año del año pasado desde el año 2000 se está llevando el diálogo con este gobierno dictatorial y resulta de que ahora yo sí invito a los miembros de la mesa de la unidad por favor ir a un proceso inconstitucional porque para ir a ese proceso de elecciones presidenciales la ley de partidos políticos establece que con seis meses anteriores antes tú tienes que prepararte para ese proceso con la depuración con auditorías y resulta Carlos que el mismo encargado el responsable de asuntos electorales de la mesa electoral ha denunciado que desde el año 2014 el registro el registro electoral no ha sido actualizado y con una doble cedulación de dos millones de venezolanos por favor miembros de la mesa esa es la unidad como ustedes pretenden ir a unas elecciones que no van a ser transparentes viendo todos estos vicios que se están presentando doctora nos queda poco tiempo pero no quisiera dejar de preguntarles van a ustedes como tribunal a sesionar para emitir algún fallo contra esta convocatoria en los próximos días en las próximas horas me queda poco tiempo por favor ok nosotros ya nos vamos a reunir en plenaria para eso pero déjame decirte que ya nosotros incluso a esa decisión que te hablé anteriormente de la en contra declarando la nulidad absoluta de la asamblea nacional constituyente nosotros también salió un fallo ejecutando esa decisión en consecuencia este tribunal ya lo hizo cuando precisamente en plenas reuniones de república dominicana donde se ejecutó a través de un fallo diciendo que eso era para las elecciones de alcaldes cuando salió ese fallo donde entonces ya nosotros lo hicimos y ahora con esta situación que se está presentando más a mi favor le pido a los miembros de la mesa de la unidad que se lean el fallo que ustedes mismos nos designaron y nos juramentaron como magistrados legítimos del tribunal supremo porque ustedes saben los vicios que se hizo en la asamblea del año 2015 con esos magistrados que no cumplen con los requisitos establecidos en la constitución y en la ley y que si son los que están usurpando nuestros cargos entonces hay que hacer ese llamado y que no se vea que mi llamado como dicen muchos venezolanos que les molesta que somos los del teclado los ociosos del teclado no nos preocupa Venezuela y no podemos seguir legitimando con unas elecciones a un gobierno tiránico gracias doctora muchísimas gracias doctora elenis rodríguez celebro la virgen del valle que cuelga de su cadena esta mañana y la vemos a través de la pantalla y estaremos pendientes pues de la sesión de ustedes como magistrados legítimos del tribunal supremo de justicia en el exilio era la doctora o es la doctora elenis del valle rodríguez ella está en chile vamos a ir a una breve pausa ya tenemos en línea telefónica a Luis Florido presidente de la comisión de política exterior de la asamblea nacional vamos a hablar del tema de república dominicana vamos a hablar de esta convocatoria a elecciones por parte del régimen que por un lado convoca elecciones pero por otro lado elimina las tarjetas más votadas en la historia electoral de Venezuela enseguida regreso a esta pausa Luis Florido con nosotros 动化 y a a a a a Gracias por ver el video.